Por su parte, el embajador de los Estados Unidos, acreditado en nuestro país, Arnold Chacón, dijo que son preocupantes las muestras de fuerza que están dando los grupos de narcotráfico en Guatemala. El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Arnold Chacón, mostró su preocupación por el ataque armado entre narcotraficantes en la zona 15, en la colonia El Maestro, y en el que murieron siete personas. Ese tipo de ataque realmente nos preocupa, donde sea que pase, que ocurra, pero esperamos que estos tipos involucrados aparezcan ante la ley y que respondan ante la ley por estos hechos. Siempre estamos comprometidos en este esfuerzo con el gobierno de Guatemala.